Si no te llevo, te tengo que bailar con ti hoy Mi vida y a la que está, me amas y no te No te preocupes en la cabeza, mi amor, de hoy Si no te duele, si no te voy Yo le soy mi papilla, soy el legal Pero no me voy a contar, no me voy a contar Solo con mi carne, si es tu y no Algo que es tu y no, algo que es tu y no Ya, me he pensado, lo me damagedé ¡Suscríbete al canal! 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 La familia ha organizado una rifa, que se va a dar efecto en este momento.